Todo el territorio continental de Estados Unidos está al alcance de Corea del Norte, según dijo el sábado el líder Kim Jong-un tras la prueba exitosa de un misil balístico intercontinental. Pyongyang volvió a retar al presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó la acción de temeraria y peligrosa. En respuesta, Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron a efectuar ejercicios militares conjuntos utilizando misiles tierra-tierra, según informó el ejército estadounidense el viernes. Dicen que ellos fortalecerán el sistema antimisiles. Hay problema en la relación con China y para garantizar un sistema de paz necesita haber un tratado de paz primero. Pero en vez de eso, se dirigen a una postura más militar, que llevará una mayor tensión militar en nuestro país y península. Así que estoy preocupada. Primero, cuando Corea del Norte lanzó misiles, estaba muy preocupada, pero ahora me acostumbré y estoy menos preocupada. Estoy bien, pero me preocupan más mis niños. Mientras las autoridades estadounidenses indicaron que el misil lanzado tuvo una trayectoria de unos mil kilómetros antes de hundirse en el mar de Japón, Moscú señaló que el proyectil tiene las características de un misil de medio alcance.